Dicen que muchas cosas se hacen por vocación. Realmente algunas de esas cosas dependen de la pasión que tengas para hacerlas. Incluso en México, si decides escribirte a la policía, es porque puedes tener dos intereses, ser un buen oficial o alguien que no se preocupa por hacer las cosas de la mejor manera. En los dos casos, es algo realmente peligroso, porque como se sabe, en este país existen muchos riesgos para esta ocupación. Debido a las diferentes problemáticas que se viven diariamente, lo más complejo del asunto se presenta cuando se cumple el deber en servicio de la patria, que se puede desencadenar un caos sin buscarlo, como es el caso de uno de los oficiales que hizo parte del operativo que dio captura a Ovidio Guzmán López, el ratón. En este video te contaremos detalles sobre el triste desenlace que tuvo Eduardo Triana Sandoval, miembro de las autoridades mexicanas. Para el año 2019, un operativo sorprendió a La Chapiza, uno de los menores, y fue el reconocido narcotraficante Joaquín Guzmán. Fue sorprendido por miembros de las Fuerzas Armadas mexicanas, y en un trágico operativo lograron dar captura a Ovidio Guzmán López, quien se encontraba con su familia. Ante este suceso, como ya se conoce, se presentaron diferentes incidentes en varios puntos de Culiacán, donde muchos problemas impidieron que el joven capo fuese trasladado a un centro de reclusión. Para este operativo se habían vinculado diferentes oficiales. Como se sabe, requirió de mucha logística para hacerse con el control de la situación, al menos por un corto periodo de tiempo. Algo sucedió con el oficial Eduardo Triana, pues una vez se ordenó la liberación del ratón, debido al caos que vivía Culiacán, las represarias caerían sobre este servidor público, que sería víctima de los menores, específicamente de La Chapiza. No habían transcurrido un mes desde el Culiacanazo, cuando hicieron el operativo contra Ovidio, y uno de los policías que colaboró para su captura, pagaría todos los platos rotos. Este oficial se había mostrado muy diligente en las fuerzas policiales, se destacaba por cumplir su labor, y aquel fatídico día, al cumplir su deber, estaría asegurando su sentencia. No se puede determinar cómo realizó el procedimiento el oficial. Lo cierto es que en este cruce de palabras con los delincuentes, se llevaría un problema inmenso, que muy pronto terminaría pasándole la cuenta de cobro. Entre los reportes del oficial, se tenía como registro que Eduardo Triana no superaba los 30 años, y desde muy joven había querido pertenecer a la policía estatal, un sueño que estaba realizando. Sintiéndose cómodo con su uniforme y labor, se destacó tanto que había ingresado a un grupo élite, que se encargaba de cumplir misiones relevantes en la guerra que estaba llevando las fuerzas del orden contra los grupos criminales o cárteres de la droga. Entre sus funciones, también se le encomendaría la tarea de acompañar en la seguridad del subsecretario de seguridad pública de aquel entonces. En servicio llevaba aproximadamente seis años, pues se había enlizado en la policía en el año 2013, y aunque su carrera iba en ascenso por un excelente rendimiento, un día miércoles su avance se frenaría trágicamente. Cuando el 17 de octubre del 2019 se procedió con el operativo contra Ovidio, Eduardo Triana no estaba programado para que trabajara ese día, pero las circunstancias lo pondrían de frente a su verdugo. Ante la crisis que se presentaba, tuvo que acudir de manera extraordinaria al lugar de los hechos. Algunos reportes sugieren que Triana Sandoval no estuvo vinculado directamente con el arresto del hijo del Chapo, aunque por la gravedad del caso, se asume que el oficial sí tuvo contacto directo con estos sujetos. Una fuga de presos se estaba presentando con el caos que había en las calles. Eduardo Triana procedió a darle captura a uno de los miembros relevantes de la estructura armada de la Chapiza. Al tener esto bajo control, el hombre custodiado por Triana Sandoval intentó sobornarlo. El oficial se negó de manera rotunda y de inmediato le advirtió que sería ejecutado junto con su familia. Y es que este delincuente era un elemento clave en el plan que tenía orquestado Iván Archibaldo para conseguir la liberación de su hermano. El plan se estaba viendo afectado directamente por la labor de este oficial, que para la fecha no se conocía de su existencia. Eduardo realmente sí estaba frenando la liberación de Ovidio de manera directa. Aunque Triana Sandoval tuviese el control de la zona en donde se encontraba, era evidente que simultáneamente en otros puntos de la ciudad se aumentaba el caos y aún así el policía mostraba su radicalidad ante la postura de no aceptar el soborno. Además, las amenazas del criminal no lo intimidaban y por esta razón, en medio de la tensa situación, seguía cumpliendo con su deber. Al final, por la crisis que se vivía se tuvo que liberar al hijo del Chapo. Lo indignante es que Ovidio no había alcanzado a colocar un pie en una celda. La orden de los superiores era clara y se tenía que desertar del operativo que se estaba adelantando. Sin excepción, todos los oficiales de las fuerzas del orden debían retirarse en un cese al fuego de manera unilateral. Pero ante la impotencia que experimentó Eduardo Triana, no se sabe qué pudo haber pasado con los hombres que él tenía bajo su custodia en ese momento. Se asume que fue algo producto de la tensión. Lo cierto es que unas semanas después, cuando transcurría el 6 de noviembre del mismo año, daría final a la vida del policía. En circunstancias dolorosas, la ira de la CH había llegado a las espaldas de Triana Sandoval. Y las amenazas de muerte de aquel día de octubre se estaban cumpliendo. El oficial había terminado su turno de servicio a las 7 p.m. e iba en su vehículo hacia un centro comercial. El oficial no se percató que traía cola o, más puntualmente, que lo estaban siguiendo. Ya eran las 7 y 15, cuando Triana Sandoval procedió a descender de su carro. Recordemos que hace 15 minutos había entregado su arma de dotación. En el descenso del automóvil, es sorprendido por unos hombres que se desplazaban en un auto de color rojo. De este vehículo descienden sujetos con armamento de tipo AR-15 y cuernos de chivo o AK-47. Y accionan sus armas en contra de la humanidad de Triana Sandoval. Esto quedó registrado en videos de cámaras de seguridad de la zona, en donde se ve con crudeza los hechos que acabaron con la existencia de aquel oficial. Algunos reportes establecen que fueron 155 impactos los que recibió el hombre. Con esto no quedaba duda de que se había cumplido con el objetivo de los criminales. Y las amenazas de aquel 17 de octubre se hacían realidad ese 6 de noviembre. Luego del levantamiento del oxiso, se mencionaron muchos rumores, con los que se determinaría que el motivo de este crimen estaba ligado al accionar delictivo de la chapiza. Además, el hecho de que Eduardo Triana se encontrara en ese suceso, era porque era una cara visible del grupo élite de las fuerzas del orden. El entrenamiento de este oficial era riguroso y al mostrarse incorruptible, colocaban a puros aquellos bandidos que quieren controlar la vida de las demás personas. Realmente era triste ver cómo este oficial perdía la vida por cumplir su deber, como incluso su vocación lo había limitado a vivir por corta edad. Actualmente, como se conoce, el hijo del Chapo se encuentra detenido. Esta vez sí sería recluido en un centro de redactación social, donde se dice que es custodiado y considerado como un delincuente de alta peligrosidad. Esta captura se adelantó el 5 de enero del 2023, y como era de suponerse, la chapiza nuevamente formó el caos en la ciudad, sacando nuevamente toda su artillería, buscando acorralar las autoridades para que no se llevaran al ratón. Aunque la barbarie cubrió México, en este caso fueron los militares quienes lograron su cometido. Este conflicto es una problemática que ha cegado muchas vidas durante varios años. Aunque las víctimas sean de ambos bandos, solo se refleja el dolor en las familias mexicanas. Eduardo Triana murió por cumplir el deber, y este solo es uno de los tantos casos que suceden a diario en las ciudades mexicanas. El fenómeno del tráfico de sustancias ha hecho que sobre este negocio se encierra la ambición y la codicia, donde los victimarios están dispuestos a hacer lo que sea para tener el control del negocio. Al día de hoy Ovidio se encuentra en una celda en el altiplano. Su futuro es incierto, pues no se sabe si será extraditado a una prisión en Estados Unidos o si purgará una condena en México. Pero la familia Eduardo Triana Sandoval aún sufre por la muerte de su ser querido, y aunque a este oficial le hubiesen rendido honores y altos funcionarios del gobierno lamentaron su fatídico deceso, nadie podrá cubrir el vacío que dejó Triana Sandoval.